Echer, en su obra, una de las motivaciones y de los retos que él tenía era representar el infinito. Entonces, de esa forma, en sus obras aparecen algunas estructuras que se pueden considerar fractal. En los fractales, lo que ocurre es que hay unas transformaciones geométricas, que se llaman semejanzas, que hacen que se pueda pasar de un lugar a otro de la misma figura utilizando ese tipo de transformación. En este caso, es lo que se llama una homotecia, que es como un cambio de escala. Se van haciendo las cosas cada vez más pequeñas. Es lo que ocurre aquí, en este caso. Lo ha conseguido concentrar en el centro. Es decir, en este caso, el infinito está concentrado en el centro. Entonces, él lo quería representar todo en una hoja de papel y eso lo consiguió en este otro grabado. En este grabado, además, está basado en lo que se llama la geometría hiperbólica, porque este es el modelo de Poincaré del plano hiperbólico. En este caso, el infinito aparece en el borde y las transformaciones que tiene que utilizar son transformaciones que se llaman transformaciones hiperbólicas. Digamos que todos los elementos, todas las baldosas, en este caso todos los demonios, todos los ángeles, desde el punto de vista hiperbólico, son iguales. Se transforman unos en otros y se van haciendo cada vez más pequeños y se van repitiendo, digamos, hacia el infinito. De esa forma, tenemos lo que podría ser considerado como una estructura fractal. La geometría hiperbólica es algo que inventaron los matemáticos para resolver otro tipo de problemas completamente distintos. Un problema que venía de los griegos, que era saber si los axiomas que había introducido Euclides eran independientes entre sí, si el quinto axioma de la geometría euclidiana era independiente del resto. Bueno, pues esto lo consiguen demostrar, consiguen demostrar lo que se llama la consistencia relativa utilizando este modelo, el modelo del plano hiperbólico. Y resulta que, en el trabajo de Etcher, él lo que hace es teselar, teselar el plano, en el caso, muchas veces es el plano euclidiano, utilizando baldosas. Esta técnica la, digamos, consigue en su visita a la Alhambra de Granada, es decir, aquí en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!